Lo dicen los famosos, la tele engorda 3 kilos, pero... ¿cuánto engorda internet, eh? Pues me estoy cuidando a Ida, la que te pego, y he bajado 3 megas. Mira, antes, ahora, antes, ahora, este soy yo, y este soy yo con 3 megas menos. Si no es por estética, es por salud. La Ida siempre es más corta. ¡Sabe a mixta!